Continuamos con el entorno de desarrollo que vamos a utilizar en este curso. El entorno de desarrollo, como les dije ahorita, se llama Dr. Racket. ¿Qué es Dr. Racket? Dr. Racket es un entorno de programación donde yo voy a poder escribir programas en Racket y es el que vamos a usar en este curso. Este entorno de programación tiene dos espacios grandes. Este de arriba, que se llama el espacio de las definiciones y este de abajo, que se llama el espacio de ejecución, llamémoslo así. En principio, lo que vamos a hacer hoy es mostrar muy rápidamente cómo usar el entorno de desarrollo como una calculadora. ¿Qué puede hacer uno con este entorno de desarrollo? Puede escribir expresiones. Por ejemplo, quiero sumar dos y cuatro. Entonces, yo lo escribo ahí abajo en esa sintaxis, en esa forma como lo están viendo y me da el resultado, seis. O si quiero multiplicar, igual multiplico dos con cuatro y miren, eso me da ocho, ¿cierto? En principio, lo mínimo que uno espera de un lenguaje de programación es que le sirva por lo menos como calculadora, como cuando uno usa una calculadora en el colegio. Y pues este entorno de programación le permite usarlo por lo menos como calculadora. Puede hacer cosas más complejas, como elevar un número al cuadrado, por ejemplo, el cuadrado de tres. Entonces le dice nueve, ¿cierto? Puede hacer cosas un poquito más complejas, típico matemáticas en todo caso, como elevar un exponente dos a la tres, calcular dos a la tres, ¿cierto? Y pum, le da ocho, calcular el seno de un número, y se lo calcula. O puede hacer combinaciones de estas cosas, por ejemplo, puede decir, quiero sumar la multiplicación de cuatro y cinco con ocho, y pues le da veintiocho. Todo ese tipo de cosas son las que se pueden hacer en el entorno de programación, en este espacio de abajo que es como calculadora. Hay que conocer la sintaxis en la cual se va a escribir. La sintaxis de los lenguajes de programación es una cosa especialmente importante de conocer. La razón por la que escogimos Dr. Racket o Scheme o List como lenguaje de programación para este primer curso es porque su sintaxis es supremamente sencilla y no hay que leerse diez, doscientas, quinientas hojas de un libro para poder entender la sintaxis. Y la sintaxis se entiende viéndola y usándola dos, tres veces. Por eso no vamos a hacer un capítulo sobre la sintaxis, cómo se escriben programas, sino que vamos a ir aprendiendo cómo se escriben, pues viendo y escribiendo. Y las reglas no son muchas. Lo más importante es que toda expresión se escribe así como la están viendo entre paréntesis. Primero se escribe la operación que uno quiere aplicar y luego los parámetros de la operación. Pero poco a poco, con el desarrollo del curso, van adquiriendo alguna destreza en escribir programas y en entender esta sintaxis bien. Entonces, el entorno nos permite manejar números, nos permite manejar expresiones, pero también nos permite manejar, por ejemplo, cadenas de caracteres. Una cadena de caracteres se escribe entre comillas sencillas, por ejemplo, hola, ¿cierto? Y él dice hola, pues porque eso es lo que yo le acabo de escribir. Pero con las cadenas de caracteres yo también puedo hacer operaciones. Por ejemplo, una cadena en inglés se dice string. Esa es una de las cosas que tiene los lenguajes de programación, que por lo general su sintaxis viene asociada al inglés, porque el lenguaje de programación es el mismo, úselo donde lo use, aunque uno, cuando habla, usa las palabras en español. Por ejemplo, yo digo cadena, pero en inglés se dice string y el lenguaje de programación entiende las instrucciones básicas como está escrito, que es en inglés. Entonces, si yo le digo, hay una función, una operación que se llama la longitud o el tamaño de una cadena. String length se escribe en inglés. Entonces, si yo le escribo, aquí quiero averiguar cuál es el tamaño de la cadena hola. Y entonces él me dice, y esto salió un error porque escribí, y estos son los, así se presentan los errores, escribí al revés las letras de longitud. Entonces, cuando le digo cuál es el tamaño de esta cadena, entonces él me dice cuatro. Es muy importante, cuando le aparezcan estos en rojo, significa que cometieron algún error, él trata de explicarle cuál fue el error que se cometió, y pues usted lo corrige. Aquí dice que lo que usted escribió es una función que no está definida, y claro, el asunto es que invertí la h y la t, y la t y la h. Pero esas son cosas que suceden con frecuencia, no tienen que asustar, simplemente leer, interpretar el error y resolverlo. Entonces, como por ejemplo, esta operación me devuelve el tamaño de la cadena, que en este caso era cuatro, yo podría igual coger el resultado de eso y sumárselo a algo. Sumar, por ejemplo, el tamaño de esa cadena con cinco, y pues eso me tiene que dar nueve, porque esto es un número y esto es un número y lo estoy sumando. Entonces, para eso es para lo que sirve, digamos, esta parte de abajo del lenguaje, del entorno de programación, para escribir expresiones y calcular resultados de esas expresiones. Esas expresiones pueden ser matemáticas, pueden ser con cadenas de caracteres, también se usan unos valores típicos en la programación que se llaman los booleanos, que son valores de verdad, que son verdadero o falso, que en este lenguaje, pues son o true, que significa verdadero, o false, que significa falso, y yo puedo operar con esos valores. Por ejemplo, puedo saber qué significa la negación de falso. Entonces, la negación de falso, pues es verdadero, o al contrario, la negación de verdadero queda falso. Y puedo operar con operaciones lógicas, como el i, si yo digo, si algo es verdadero y otra cosa es verdadera, entonces las dos son verdaderas. Entonces, uno llega y dice, ese es el and, y ya se dan true y true, por ejemplo, pues da true, y and de true con false, o con cualquier, si no son los dos true, pues eso va a dar falso. A medida que avance el curso, vamos a ir viendo cómo se usan esas operaciones. No se preocupen por ahora, tanto por aprender la sintaxis, sino por entender para qué sirven estas partes del entorno de programación. Y les hablé que aquí arriba es la parte de las definiciones. ¿Cómo así que las definiciones? Porque uno, en estos lenguajes, pues puede, pues necesariamente programar es definir cosas. Por ahora no se preocupen de nuevo por la sintaxis, por lo que yo puedo hacer aquí. Entonces, yo aquí puedo definir funciones, por ejemplo, puedo definir una función que eleve al cuadrado. Vamos a llamarla elevar al cuadrado. Y que recibe un número y lo que hace es elevarlo al cuadrado. Por ejemplo. Entonces, yo por aquí escribo adentro el código. Por ahora no se preocupen cómo se me ocurrió a mí este código. Simplemente se me ocurrió. Lo escribo. y digo aquí en esta parte superior donde dice ejecutar para que él lea esta definición, la entienda. En este momento ya la debió entender el ambiente. Y entonces ahora yo podría decir elevar al cuadrado 5 y eso me debe devolver 25. O sea, yo acabo de definir una función aquí arriba y luego la uso aquí abajo. Entonces, esta área de arriba es el área de la definición de funciones. Por eso si usted abre aquí arriba y dice salvar definiciones, salvar definiciones, cosas. Toda esa parte que habla de definiciones es de este espacio de aquí arriba y aquí abajo es el espacio donde uno ejecuta los programas.